Y en Tacna, la policía realizó un operativo de control de identidad en las principales avenidas y parques de la ciudad, así como en el terminal terrestre. Durante este operativo identificaron a varios extranjeros que no tenían documentación en regla, por lo que fueron llevados a las comisarías más cercanas. Debido al problema migratorio que existe en la frontera con Chile, los migrantes han optado por cruzar de manera ilegal hasta llegar a la ciudad, donde permanecen hace aproximadamente un mes. Duermen en los parques, en los óvalos, en las áreas verdes, han instalado carpas. Y es difícil, es difícil porque los vecinos de Tacna también están padeciendo una situación compleja. Mientras tanto, la frontera continúa igual. Decenas de extranjeros de nacionalidad venezolana, colombiana, haitianos, continúan varados, esperando a que las autoridades solucionen esta problemática. La policía continúa con el operativo de control de identidad en Tacna. Nuestro corresponsal, Andrés Vilca, está en el lugar y tiene toda la información. Cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos encontramos nosotros en estos momentos en el terminal nacional Manuel Aodría. Bueno, aquí se han llevado operativos por parte de la Policía Nacional, pero a estas horas de la tarde el panorama es normal. De normal atención al público, tanto pasajeros nacionales como los que llegan desde el vecino país de Chile. Hacen su transbordo aquí en el terminal Manuel Aodría de la ciudad de Tacna. Otro dato importante, el operativo no solo ha sido en el terminal Manuel Aodría, sino también ha sido en la zona de los mercadillos y las plazas. Lo principal que está haciendo la policía es poder identificar a cada una de las personas que ingresan, algunos legalmente, otros de manera ilegal, hacia territorio peruano. Los mismos que al momento de estar intervenidos son derivados hacia la Comisaría de Seguridad del Estado aquí en la ciudad de Tacna y hacer su trámite correspondiente para la expulsión de estas personas que ingresaron de manera ilegal. Andrés, quiero insistir en ese tema. Es decir, las personas que no tienen su documentación se van a la comisaría. ¿Allí qué ocurre? ¿Los expulsan? ¿Los expulsan a dónde? Porque Chile tampoco los va a dejar pasar. ¿Cuál es el protocolo que ellos han implementado ante esta crisis migratoria? Hay un proceso de investigación que dura de tres meses a seis meses aproximadamente. Y durante este proceso, la policía, si bien es cierto, los deriva a Seguridad del Estado y luego a Seguridad del Estado de la policía aquí en la ciudad de Tacna, hacen investigación correspondiente. Como reiteramos, esto dura de tres a seis meses aproximadamente. Luego de ese tiempo, son expulsados, pero por el lado prácticamente de lo que es el control de Santa Rosa para el sector de Chacayuta, que sería Chile en todo caso. Ok, ok. Pero, es decir, mientras dura el proceso, se quedan en Perú. ¿Hay albergues? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la operación? ¿Cómo están, digamos, funcionando? Porque hemos visto carpas en los parques, en los óvalos. Se han apoderado muchos extranjeros de estos espacios públicos y eso genera también malestar entre los vecinos de Tacna. Sí, es efectivamente lo que ustedes nos mencionan. Luego de la investigación, solo los citan a los extranjeros. Es decir, no los tienen en unos calabozos o no los tienen retenidos. Solo los derivan a la comisaría y luego los identifican y luego los sueltan. El proceso dura, reiteramos, entre tres meses a seis meses. De otro grado, algo breve, el día viernes, los vecinos de la plaza Miguel Grau y los alrededores han convocado a una movilización de protesta en contra de la presencia justamente de extranjeros que están ocupando las principales plazas de este sector. Vamos a estar atentos entonces a esa manifestación. Pero lo que sí, Andrés, genera preocupaciones que si bien se sigue un proceso, pero ellos están libres y tienen la potestad de viajar a Lima, a cualquier región, están en territorio nacional y no están documentados. Es importante que también se pueda atender esta situación que ya se padece hace más de un mes aproximadamente. Te agradezco por tu reporte desde Tacna. Muy amable. Gracias.